Buenas gente, aquí en APACTV como siempre informando, actualizando Esa reunión que tuvo lugar en Malabo entre el vicepresidente El viceprimer ministro, el ministro de deportes, el presidente de la FinFood Y Emilio Nguyen, entre otra gente que estuvieron ahí Esa reunión sigue teniendo mucho que hablar Sigue teniendo mucho que hablar Ya no se habla, bueno, no me voy a enrollar He dicho solamente que sigue teniendo mucho que hablar Vamos a escuchar que dijo el viceprimer ministro Primero, Clemente Nguenga Nguema Nguendi ¿Qué dijo ese prohombre del régimen tiránico de Guinea Ecuatorial? ¿Qué dijo? Que le escuchen